Este hombre ha sido acusado de actuar en la ilegalidad, de portar armas sin permiso en el estado de Michoacán. El 24 de febrero de 2013 surgió como una figura pública junto con las llamadas autodefensas en el municipio de Tepalcatepec. Anunció que su lucha era contra los grupos del crimen organizado y en las redes sociales así se presentaba. El doctor José Manuel Miguel del Valverde, uno de los 32 coordinadores generales de las autodefensas y comunitarios del estado de Michoacán. Siempre era acompañado por una guardia de civiles armados durante su recorrido en la zona de Tierra Caliente, la meseta Purépecha y la costa michoacana, donde mantenían la lucha contra la delincuencia. Dijo que tomaron las armas por una necesidad. Nosotros no tenemos necesidad de andar armados, no tenemos necesidad de andar haciendo el trabajo que le corresponde a una parte del gobierno. No nos gusta andar armados, pero tampoco nos gustó ya que nos mataran a todos sin que hubiera nadie que nos defendiera. Miguel del Valverde fue investigado por presuntas violaciones a la ley y el 27 de junio de 2014 autoridades federales lo aseguraron. Por su probable responsabilidad penal en la comisión de los delitos de violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos agravada, así como el delito de contra la salud en su modalidad de posesión simple de sustancias prohibidas. Miguel del Valverde se convirtió en el preso número 5.557 del Centro Federal de Readaptación Social de Hermosillo, Sonora. Por su detención, impuso un amparo. Después de un año de proceso, la Procuraduría General de la República anunció que no apelará al recurso legal y ahora Mireles podría ser excarcelado. Lemig Madrid, Azteca Noticias.